Doctora, ábrame. Es importante. Necesito hablar con usted. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, príncipe? ¿Habló con la doctora Tatiana? No, no puedo decirle nada, flaco. Parece que no está, que salió, no sé. No, es que le tengo que decir, llave. Así me meta en la boca del lobo, tengo que decírselo. Sí, eso es lo que voy a hacer. Voy para la inmobiliaria, como sea. Bueno, chao. Vuelve para la inmobiliaria ya. Oscar necesita refuerzos, pero así que le haga bomba en la camisa. Ay, Dios mío, se armó la grande. Ahora sí, chao, me hemos ido. Rodolfo, tú sabes que no me gusta firmar sin leer. ¿No tenemos diez minuticos? Yo sé, pero es que no tenemos tiempo. Si queremos entrar en el negocio de los nuevos hoteles, hay que entregar esto ya mismo. Bueno. ¿Me haces llegar una copia ahorita, sí? Claro, claro. Vale. Bueno, gracias. Ajá. Con esto vamos a lograr que dejen de un paso a Tatiana menos por un tiempo. Me parece esto muy arriesgado. No lo es. Esta gente se va a dar cuenta que es un negocio magnífico. Eso sí muerde en el anzuelo y siguen creyendo que ya es necesaria para terminar el negocio de los hoteles. Lo van a morder, Álvaro. Se van a dar cuenta que Tatiana no es sutil. Sí. Mire, yo le quiero aclarar una cosa. Yo le sigo colaborando en todo esto, pero a la hora de elegir entre el pellejo mío y el de ella tenga la seguridad que va a ser el de ella, yo no. Nosotros nos hacemos cargo de todo lo perteneciente al inmueble que usted va a vender. Yo la mantengo al tanto, no se preocupe. Chao. ¿Qué pasa, Nicole? ¿Qué, doctora? Oscar está allá afuera y necesita hablar con usted. Oscar está aquí. ¿Y quiere hablar conmigo? Sí, y es algo muy urgente. Que pase, Nicole, que pase. Oscar. Oscar. Hola. Hola. Permiso. Dígame. Pues, yo, yo vine, no es un asunto personal, no. Yo vine a avisarle que, que usted está corriendo un grave peligro. ¿Qué? Oscar, pero, pero usted tiene pruebas de esto que me está diciendo. Pues pruebas, es que ese es el lío. Yo no tengo las benditas pruebas, pues, pero, a ver, yo vine, fui a ponerla sobre aviso, para que esté mosca, pilas, que no vaya a firmar cualquier cosa, que esté mosca con los papeles que vaya a firmar, que le eche ojo. Bueno, yo, yo le agradezco y lo voy a hacer, pero entiéndame que para mí pensar eso de Rodolfo es imposible, Oscar. ¿Sí ve? ¿Sí ve que es que usted a mí no me cree en nada? No, no creyó en mi inocencia y ahora tampoco me cree en lo que le estoy diciendo. Oscar, eso no tiene nada que ver, yo ya le pedí perdón, no tiene nada que ver, pero ahorita me está tomando por sorpresa, entiéndame. Es que ese es el problema, ese es el problema, es que usted a él sí le da el beneficio de la duda, en cambio a mí, a Night Cookas. No es el beneficio de la duda. No, es que ese es... Oscar, ¿cómo está? Yo, quería hablar contigo una situación, pero si está muy ocupada, pues puedo regresar más tarde, o no sé. No, 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 no hay problema, no hay problema, yo, 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 yo ya, yo ya me iba. No, Oscar, yo quiero hablar con usted, yo, yo sí le llamo a Oscar, es... No, no, eh... Simplemente me tomó por... Queda avisada, solamente vine a avisarle nomás. Bueno, gracias, Oscar. Oscar. Vecina. ¿Cómo le va? Más deshinchadito. Yo quería disculparme por cómo lo traté en la oficina. Ah, no se preocupe, yo también me... me alteré un poquito, me salí de casillas, pero ya, me pasó. Bueno. Yo quiero que, que, que la relación siga siendo cordial. Ah, sí, no se preocupe. Somos vecinos, ¿no? Y yo soy un hombre de paz, 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 paz. Paz, paz. Que sigamos siendo amigos. No, pues de eso no se preocupe. Eso es mejor mantenerlo como alaito, porque como han pasado cosas tan dolorosas y... Pues siempre duele, ¿no? No, sí, sí, no. Eso sí está clarísimo. Sí, clarísimo, ¿no? Bueno. Buenas noches. Buenas noches, que esté muy bien. Oscar. ¿Eh? Le quería decir que, 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 que sí revisé los contratos de la inmobiliaria. Ah, ¿y pilló que lo que le estaba diciendo era verdad? No. No, todo estaba en orden. Pero tiene que haber algún torcido. Siga averiguando. Eche ojo. No, sí, parece que sí hay un torcido, un tal Peláez. Pero yo hasta no tener pruebas concretas, no voy a juzgar mal a nadie, porque ya lo hice una vez con usted y no lo voy a volver a hacer, Oscar. Espero que me entiendan. ¿Pero entonces usted cree que yo me estoy inventando eso para qué, para fregar a don Rodolfo o qué? No, yo, yo sé que usted no haría algo así. Uy, y por fin uno. ¿Perdón? No, que, que usted es como Santo Tomás de Aquino, el santo ese, el que metía el dedo en la llaga. Mejor dicho, hasta no meter el dedo, usted no siente. Bueno, buenas noches, Oscar. Buenas noches. Que descanse. ¡Lo mismo! Dao, Aldiño, tomes un trago, hermano, para matar las penas. Pues yo, yo si ganas tengo a don Alvarito, pero después me echan del trabajo y mejor dicho, ahí sí que va lindo. Sí, usted también debería hacerle caso. ¿En serio? No tome más pelado que mire. Uno, uno toma para uno estar bien, para entonarse. Pero es que usted la pasa ajetiado. Ay, me va a buscar. A mí desde que el hija me dejó ya no me importa la vida. No importa nada. A mí ya no me importa nada. Desde que de la anda me dejó así vuelto. Bueno, ¿sabe qué? Sí, pues yo me sumo a sus lamentos también, muchachos. ¿Por qué nos pagarán tan mal las mujeres que queremos? Salud. Salud. ¿Y desde cuándo la recepción del Fontainebleau se convirtió en una cantina? Desde que las mujeres de este edificio decidieron pagarle mal a los hombres que las quieren. Tatiana, no te pongas así. Lo que este tipo haga o deje de hacer, a ti no debería afectarte tanto. Pero es que qué tal espectáculo que está dando en la portería, ¿ah? O como se refirió a las mujeres, ¿qué te parece? Pero claro, es que es un guache y nunca va a dejar de serlo. Más bien, ¿por qué no entramos? Se calma, nos tomamos un café, conversamos, bien rico. Muchas gracias por la invitación, de verdad, pasé delicioso. Hablamos mañana, ¿vale? Vale. Hasta mañana. Hasta mañana. Que descanses. Ay, pero ¿sabe qué? Yo ya me cansé de hablar de mí. ¿Qué ha pasado con Óscar? ¿Se hay posibilidad de que vuelvan o no? No, Nicole, lo mío con Óscar es caso perdido. Gracias, Óscar. Uy, pero lo llamó con la mente, qué telepatía. Hola, Óscar, dígame. Qué pena llamarla a su oficina, pero es que tengo un asunto muy importante que tratar con usted. No, no, no estoy en la oficina, no he salido de la casa. Ah, entonces, si quiere, yo le llego allá. No, ¿sabe qué? Mejor yo voy para allá. Chao. Ay, doctora, ¿y cuál es la emoción por ir a verlo? Mire, tenga cuidado con Óscar. Ay, Nicole, ¿cómo así? Si usted es la que más ha defendido a Óscar ahora, ¿me va a avisar en contra de él? Pues claro, doctora, porque es que todos los hombres son igualitos, todos son mentirosos, son falsos, todos lo ilusionan a uno y después, ¿para qué? Para dejarlo por ahí botado. Y a usted le va a pasar lo mismo. Mire, doctora, es que yo de ahora en adelante, nunca, nunca en la vida vuelvo a confiar en los hombres, en ninguno. Bueno, pues, ¿sabe qué me pasó a mí, Nicole? Por andarte desconfiando, perdí a Óscar. Y en este momento lo que más quiero en el mundo es recuperarlo. Y espero que esa llamada sea el comienzo de eso. Ya vengo. Venga, eh, vaya, Vasalino, vaya y aproveche y conozca el baño. Vaya, ¿sí? Bueno, listo, listo, listo. Vaya, vaya. Hola. Hola. Siga. Siéntese. ¿Me llamó porque quería verme? Pues sí, sí, pues sí. Sí, pues... Pues quería tratar un asunto con usted, sobre el edificio. No es un asunto de los dos, no, no. Sobre las finanzas del edificio. ¿Sobre el edificio? Sí, una... una consulta profesional. ¿Una consulta profesional? Sí, sobre el edificio, sobre las finanzas. No tiene nada que ver con su merced y conmigo. Eh, es... a ver, la pregunta es, ¿cómo hace uno, 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 para solicitarle a la presidente del consejo, en este momento, llámese doña Clara, una rendición de cuentas, de gastos, de todo lo que se gasta en el edificio, ¿cómo hace uno? ¿Se ve que no tiene nada que ver con nosotros? Sí, 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 lo veo perfectamente. A ver, ¿cómo tiene que hacer? Escribe una carta y la tiene que firmar por el 40% de los copropietarios. Eso tiene que hacer. Ah, ¿sólo el 40% de los copropietarios? Sí, 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 solo el 40% de los copropietarios. ¿Nada más? ¿Algo más? No, nada más. No, pues... No, nada más, pues... Si ve que es un asunto que no tiene nada, pues es que lo que pasa es que yo me estoy imaginando, o sea, ¿cómo hace uno? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque es que la verdad es que no quiero abusar de usted y porque yo a usted la... ¿Qué pasó, Tati? ¿Para qué nos mandaste a llamar? No, no fui yo. Fue Oscar. ¿Ah, sí? ¿Y eso como para qué? Sí, porque quería comentarles algo muy importante, pero por favor, para estar más tranquilos, pasemos al salón comunal. Mauricio es inodoro, está inmundo, debería echarle un poquito de... Bueno, ¿vamos? Hemos detectado un déficit, ¿me entiende? Y además, doña Clarita está pidiendo una cuota extraordinaria, sin justificación. Bueno, qué pena, Oscar, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Mire, yo tampoco, pero es por si las dudas. Si mal no recuerdan, cuando fui presidente aquí del consejo, sobró un saldo de las empanadas, de la televisión. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? Bueno, pues yo me niego a creer que Clara esté malversando los fondos, punto. Tata, a mí sí no me extrañaría nada. Bueno, a ver, a ver, no se trata de discutir ni de culpar a Clarita injustamente. Yo propongo que si hay dudas se haga una revisión de cuentas. Y Alberto como contador nos puede ayudar. Eso, eso. Las cuentas. Y si no hay problema, todos contentos y asunto olvidado. Eso es todo. Yo sí, ¿dónde firmo la petición? Eso. Es mejor las cuentas claras. Y si hay alguien de confianza que las revise, pues mucho mejor. Exacto. Bueno, yo pienso igual. Si hay dudas, hay que solucionar esto. Igual, si no hay ningún problema, pues todos vamos a estar tranquilos. Exacto. Bueno, está bien, pues yo voy a firmar solamente para que quede constancia de que Clara no es nada. Bueno, entonces, como todos estamos de acuerdo, vamos a revisar las cuentas. Bueno, de todas maneras, te pienso que no. Entonces, venga, vamos entonces y seguimos con nosotros. De antemano, queridos vecinos, y cuando tengamos las cuentas claras y el chocolate espeso, pues, nos tomamos el chocolate y aclaramos las cuentas. Mentiras, aquí con mi amigo Alberto, entonces me va a pasar el reporte de las cuentas, ¿de acuerdo? Ok. Permiso. Eh, 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 Sarita, ¿me regalas un minuto, por favor? Sí, Alberto, ya. Oscar, yo le quería pedir el favor de que si después de que terminara esto podía pasar a mi apartamento para hablar. Digo, de lo que, de lo que le diga Clarita, me interesa saber mucho qué dice ella. Ah, sí, claro. Dentro de un rato paso para que hablemos, pues, lo de Clara. Bueno, gracias Oscar. Bueno, hasta luego. Entente. Coma, medítelo. ¿Cómo le va? Bien, más deshinchadito. Yo venía para preguntarle por lo de Clara, porque usted quedó de pasar para contarme cómo le había ido con lo de las finanzas, ¿se acuerda? Ah, sí, claro, lo que pasa es que tuve un inconveniente, pero todo bien con ella, pues, tengo una pena con esa señora, porque todo resultó falsa alarma. Ah, ¿sí? Mm, 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 mm. Ah. Sí, estuvimos haciendo las cuentas, revisando toda la contabilidad del edificio, los ingresos, los egresos, los subgresos, los regresos y todo eso. ¿Y todo está en orden? ¿Qué bien? Sí, muy buena noticia. Claro, porque eso quiere decir que uno a veces se equivoca y juzga mal a la gente. Uf, dígame. Bueno, ¿y me necesitaba para algo más o qué? No, no, básica. ¿Cómo? Básicamente, básicamente era para lo de Clara, para preguntarle lo de Clara. Ah, no, lo de Clara está muy claro. 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 Entonces, si no va a llevar nada más, entonces voy cerrando el negocio. Claro. Ajá. Bueno. Bueno. Eh, chao. 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 Pero no se aguantó las ganas de hablar con Oscar, ¿no, doctora? Eh, no, Nicole, yo simplemente quería averiguarlo de Clara porque es que es gravísimo. O sea, ¿qué tal que si se hubiera robado las cuotas de todos los meses de los apartamentos? Menos mal que fue falsa alarma. Sí, cómo no. O fue por algo más. A ver, Nicole, ¿usted qué está insinuando? No, doctora, yo no estoy insinuando nada. Yo se lo estoy diciendo de frente. ¿Usted fue a hablar con Oscar simplemente para buscar un acercamiento o no? Sí. Sí, sí, ¿sabe que sí? Sí, lo confieso. O sea, cometí el peor error de mi vida al haber juzgado a Oscar como lo hice. Y ahora no me puedo quedar cruzada de brazos viendo a ver cómo lo pierdo. Porque, ¿sabe qué? Porque, ¿sabe qué? Yo a Oscar lo quiero. Lo quiero. Y si yo ahora le tengo que rogar y pedirle mil veces que me perdone, pues lo voy a hacer. Porque él lo hizo muchas veces. Ay, doctora, no se ponga así, mire. Pues yo se lo estoy diciendo para que tenga cuidado. Porque es que si Oscar es igual a su amigo Henry, pues lo único que usted está haciendo es perder su tiempo. Ay, ya, ya no le eché más azúcar. Ay, yo se lo cambio, venga. Venga, yo, eh. Oiga, Oscar Helo. Usted y la doctora aquí. No, no, no estamos en nada. Volví con Jessica. Mi novia antes. No, es que Tatiana desconfió de mí, hermano. Es el colmo. Pero, ¿usted todavía la quiere, hermano? Pues como dicen por ahí, ¿para qué le digo que no? Sí, sí. Pero, ¿también quiere a Jessica? Eh, lo que tengo por ella es como un sentimiento de gratitud. Es que ella se portó a la altura, no desconfió de mí, estuvo en la abuela. No como la vecina. Pero su vecina todavía lo quiere, hermano. Ella lo quiere, está clarísimo. Así la hayan barrado, lo quiere. Por algo vino a buscarlo, ¿no? Vea, si por el corazón fuera, yo la perdonaba más rápido que inmediatamente. ¿Entiende? Y no le voy a negar, esa mujer me vuelve loquito. Pues, hermano, siempre he ido por ahí que hay que hacerle caso al corazón y dejar ese orgullo tan pendejo que usted tiene. No, es que no es una cuestión de orgullo. Es también de dignidad, de sensatez, de sentimientos. Hermano, ¿usted no sabía? Ella desconfió de mí. Me tildó de secuestrador. No creyó en mí. Como si yo fuera un asesino, ¿qué tal? No, pues yo sé que este nace, hermano. Pero si hay amor. Amor sin confianza no existe. ¿Me entiende? Yo necesito una mujer que sea sincera conmigo, que yo la pueda mirar a los ojos. Que ella también crea en mí. Pero así, no, never. ¿Y cómo va a ser si la tiene viviendo ahí enfrente? Como difícil, ¿no? Lo más complicado es si ella viene a buscarlo. ¿Y si quiere volver con usted? Pero le va a tocar insistirme mucho. Más dicho, voy a tener que demostrar que de verdad me quiere. Porque yo no estoy dispuesto a entregar mi corazón. No tan duro. ¿En serio, pelado? ¿Yo cómo voy a estar con una mujer que entre la primera dificultad de mi modo me da la espalda? No aguanta.